Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya estoy aquí de regreso y estoy aquí para contarles la historia que me encantaría que conocieran y que dieran con mucha atención. Esta es la historia de una mujer que, solita, con mucho esfuerzo, con casi nada más que su trabajo y las ganas de sacar adelante a sus hijas, está poniendo todo su esfuerzo y todo su sacrificio. Ella también tiene un hijo y la menor de sus dos hijas tiene una discapacidad severa causada por una meningitis que le dio cuando era pequeñita. Y esta esperanza de rehabilitación a través de Teletón es lo que la ha hecho regresar a Guatemala. En un comienzo estuvo en Belice, a donde había ido, para lograr otros sueños. Y hoy su sueño más importante es sacar adelante a su familia. Ella no tiene, como dije, más que la fuerza de su amor, la fuerza de su corazón por estas dos niñas, por este niño, ya casi un hombre. Sacarlos adelante. Este es el caso de Elmi y su mamá Silvia. Vamos a conocerlo. Karen, su hermana. Y aquí yo las veo a las dos tomándole la mano a Elmi, recordándole que no está sola, que están con ella, que ella está con su amor y su cariño constante. Y yo te quiero decir, Silvia, que te admiro mucho. Gracias. Que eres una mamá tan fuerte, una mujer tan emprendedora, tan valiosa, tan echada para adelante. De verdad te admiro, te felicito tanto. Gracias, le agradezco por esas palabras. Es un orgullo conocerte y es un orgullo para mucha gente poderte ver a través de la televisión y poder conocer tu caso. Yo creo que esto te hace crecer a ti también. Sí, bastante. ¿Qué sientes en tu corazón de darle este esfuerzo constante a tus hijas, sobre todo a Elmi? ¿Cómo te llena el corazón a ti? Pues me llena mucho de alegría el poder hacerlo porque, gracias a Dios, Él me da la fuerza para poder darle lo necesario. Le damos gracias a Dios por eso. Porque a través de todos los esfuerzos, hasta aquí, gracias a Dios, no nos ha faltado nada. Qué admirable que lo digas así, Silvia, porque el que tú digas que no les ha faltado nada es en gran parte gracias a tu esfuerzo, gracias a lo que tú has trabajado. Y yo me imagino que para ti significan mucho estas terapias en Teletón para Elmi, ¿verdad? Sí, así es, porque cada día hay una esperanza a través de las terapias que va habiendo mejoría en ellas. Las terapias son muy importantes. Y como tú dices, que un día ella, poquito a poquito, se vaya valiendo por sí misma. Sí, eso es lo que... Esa es la esperanza. Esa es la que te mueve a ti y la que te hace ser así, tan fuerte. Y Karen, yo te quiero preguntar, ¿tú qué sientes de tener una mamá con esa fuerza, con esa entrega, con esas ganas, que nada la detiene? ¿Tú qué le querrías decir hoy a tu mamá? Pues, la verdad, me siento muy orgullosa de ella. Sé que Dios sabe por qué permite que las cosas sucedan. Él no le da la fuerza, no le da un cargo a alguien que no pueda llevarlo. Y mi mamá ha luchado por ella y sé que lo seguirá haciendo con gran amor, porque la ama y a nosotros nos está sacando adelante también. Sí, sí, qué bonito, Karen. Y definitivamente es lo que comentamos allá atrás, porque tuve la suerte de saludar a Silvia hace un momentito y estábamos comentando que definitivamente hay mucha gente alrededor tuyo que te brinda su ayuda. Y yo te quiero preguntar, ¿qué te da Teletón a ti, además de las terapias para Elmi? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo te brindan también su corazón? Ah, pues, a través de Fundavien he recibido muchas bendiciones. Yo siento que desde que yo empecé a ir a Fundavien he visto una gran bendición en la vida de nosotros, en la vida de la nena y la verdad que hemos sido muy bendecidos a través de Fundavien. Qué bueno, qué bueno que sientas eso, Silvia, que sientas el amor y el apoyo que Fundavien quiere darle a Elmi y a todos los niños como Elmi, a mamás como tú, que se esfuerzan y que no dejan de soñar y de tratar de perseguir su meta. Yo estoy muy segura que tu sueño se va a cumplir y que vas a ver a tus hijos, como decíamos, tu hijo, que ya es casi un hombre, a tu hija Karen, que ya es una mujercita, y a Elmi, que van a lograr todo lo que tienen ganas de lograr, porque eres una mamá muy grande, muy fuerte, que les das un ejemplo de vida constante y que hoy a nosotros nos vienes a dar un ejemplo de amor, de entrega, de constancia, de perseverancia, de tenacidad, sin importar nada más, nada más que el amor que le tienes a Elmi y a tus hijos. Así es. Yo creo que los guatemaltecos piensan que este esfuerzo de Elmi ha sido silencioso, ha sido solitario y tal vez invisible, porque si hoy no hubiéramos conocido a Silvia y a Elmi y a Karen, no sabríamos a todo lo que se enfrenta cada día, a los esfuerzos que tiene que hacer, al trabajo que hace vendiendo su mercancía, para conseguir la comida de Elmi, para poderla llevar a sus terapias. Pero también pienso que este esfuerzo que hace Silvia es apoyado por todos y cada uno de los guatemaltecos que en algún momento han ayudado y han dado su donativo a la Teletón, que con ese donativo demuestran su presencia, demuestran que la vida de Silvia les importa. Le demuestran que Silvia no está sola, que Elmi no está sola, Karen tampoco, porque con cada donativo le están diciendo, tú me interesas, yo te apoyo, yo también te cuido y yo también te tomo de la mano para ir contigo. Nuestra presencia está a través de este donativo y no te puedes negar la oportunidad de ser parte de la vida de Silvia y de Elmi y de Karen hoy. Así es que si no haces un donativo, te invito a que lo hagas ahora, para apoyarla, para abrazarla, para tomar la mano de Elmi, como en este momento lo está haciendo Silvia, y para no dejarlas solas. Ellas no están solas porque tienen a Guatemala con ellas todos, todos los días. Hay muchas Silvias y muchas Elmis que están esperando todo nativo y no dejes de hacerlo en este momento, es ahora, porque Elmi te está esperando, Silvia también. Y yo quiero pedirle aquí en el foro, porque probablemente haya muchas mamás esta noche que nos acompañan, probablemente haya algunas mamás solteras que nos acompañan también. Y quisiera pedirles a las mamás que se pongan de pie, junto conmigo, que también soy mamá, que nos pongamos de pie para brindarle un homenaje y un agradecimiento y un aplauso muy fuerte a todas las mamás de Guatemala que día con día dan su cariño, su esfuerzo, su corazón y todo, todo lo que está en su cuerpo, en su alma y en su espíritu para sacar adelante a sus hijos. A todas las mamás como Silvia, que tienen un hijo o una hija con alguna discapacidad. A todas las tías, las abuelas, las madrinas que tienen que sacar adelante a uno de estos niños, a uno de estos jóvenes, con toda esa fuerza que les da Dios y que les da el amor a sus hijos. Este aplauso es para ti, Silvia. Este aplauso es para muchas mamás como tú, que no tienen un segundo de descanso, pero que tienen cada día más ganas de salir adelante. Yo aquí tengo, Silvia, un donativo que quiero darle al banco. Quiero yo también contribuir con un poco de dinero para poder alcanzar la meta esta noche, porque aún estamos lejos. Faltan un poco más de 8 o 9 millones para alcanzarla y falta muy poco tiempo. Así es que gracias a este aplauso, gracias a este ánimo, gracias a esta fuerza que Silvia viene a enseñarnos hoy tomando la mano de Elmi.